La Junta Central Electoral informó que los miembros titulares de dicha institución encabezados por su presidente Julio César Castaños Guzmán se reunieron con el embajador de España en el país Alejandro Avellán y con representantes de la empresa Indra Sistemas para conocer un informe técnico de los escáneres adquirido para los comicios del año 2016. Posterior a esa reunión el Pleno de la Junta Central Electoral se reunió en la sede de la institución en sesión administrativa extraordinaria y remitió el informe técnico sobre los equipos adquiridos en el año 2016 elaborado por la Dirección de Informática de la Junta a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y a la empresa Indra Sistemas para los fines correspondientes. La reunión se llevó a cabo la mañana de este lunes con la intermediación de la Embajada de España en la República Dominicana. Para Cibavisión, Eusebio Mejía.